Inflación. A las puertas de un dramático aumento en los precios de bienes y servicios. Investigamos por qué y hasta cuándo. Lo que nos espera en los próximos meses es un aumento considerable en todos los alimentos. Esta noche investigamos cómo la pandemia nos afectó desde el consumo. ¿Qué nos espera en los próximos meses? Además, en este cementerio las tumbas se van barranco abajo a medida que pasan los minutos. ¿Hasta cuándo lares va a seguir en las mismas? Esto y más lo pasamos por los rayos X. Más adelante la controversia de rincón, la construcción, los permisos que no están bien, que están dando en contra de la ley. Pero bueno, esta noche queremos saber, investigar, porque hablamos con mucha gente de la industria de alimentos y nos dicen, mira, Jay, lo que está pasando va a durar por lo menos seis meses más por las cadenas de distribución. Lo que estamos viviendo hoy es lo que empezó hace tres meses. Y obviamente creo que ustedes lo están viviendo también, así que no tengo que hacer una introducción. ¿Cuánto está subiendo? Es una cosa. ¿Cuánto va a seguir subiendo por los próximos meses ante la falta de trabajadores? Un montón de demanda, un montón de gente comprando, pero poca gente produciendo. Veamos esta historia. Aunque lo intentes, no te podrás escapar. Sino que compro lo necesario, pero sí que todo ha subido. Es inevitable. Los precios de los alimentos siguen subiendo. Cuando antes tú ibas y hacías una compra, con 40 dólares te traías tres funditas de alimentos, ahora no llenan dos. Así lo reflejan los recibos de compra, un aumento total de casi el doble. Vayamos al mundo de las estadísticas, que casi nunca falla, por no decir nunca. Para ser exactos, los precios al consumidor aumentaron el mes pasado en un 5%, en comparación con mayo de 2020, según los datos del Índice de Precios al Consumidor. En Puerto Rico, los precios aumentaron 0.6% en el periodo de un mes, entre abril y mayo de 2021. La razón detrás de todo esto es la escasez. Es un asunto de demanda y oferta. La economía, al estar abriendo nuevamente los sistemas de producción que se habían contraído al inicio de la pandemia y durante la pandemia, pues ahora tienen que adaptarse a esa nueva demanda y eso va a tomar tiempo. Más del 80% del país está consumiendo y solamente un 20% del país está produciendo. Pues tiene que subir los precios. Esto de las ayudas se le dieron a haber aplicado a todo el mundo. Estuvieran trabajando o no estuvieran trabajando. Porque aquí todo el mundo fue afectado por el COVID. Pero sin embargo, solo un pequeño por ciento de la población se dejó afuera, que son la gente que está trabajando y produciendo y velando que el otro 80% de la población tenga sus servicios. Son muchas las razones detrás de los aumentos en los precios de los alimentos, pero generalmente todas apuntan a las consecuencias de la pandemia. Las obstrucciones en la cadena de suministros en diferentes partes del mundo parecen ser la principal causa. El aumento en la inflación como los efectos de los estímulos económicos y el aumento en la demanda mundial. El aumento en los precios de petróleo, acaparamiento de los países como China, las sequías o daños por eventos atmosféricos a nivel global. Y así como lo mencionamos en Y y sus rayos X hace poco, aumento en los fletes marítimo terrestres. Los fletes han subido una cosa ridícula, más del doble y hasta en ocasiones triple de lo que costaba antes de la pandemia. También se debe a falta de materia prima. Es difícil conseguir materia prima en estos momentos y eso hace que el precio suba más todavía. Y otros ejemplos que parecen simples, pero no lo son. Como por ejemplo, falta de mano de obra, falta de carreros, falta de choferes, de paletas, de vagones. Y todo eso hace que el costo suba de cada producto. Esto es una cadena. Nosotros somos el final de la cadena. Ahora pasan 10, 20, 40 cosas antes de nosotros tener el producto aquí. Para ver más fondos federales disponibles en el caso de la tarjeta del PAN, donde el 53% de nuestra población depende de beneficio de la tarjeta del PAN, pues ese impacto no se nota de una manera tan dramática. Pero definitivamente entendemos que este efecto va a continuar así en los próximos meses, en la medida que estemos retornando a la normalidad. Desde hace poco más de un año, el precio de las carnes congeladas está paralizado por orden de taco. La agencia establece un 40% de ganancia bruta en productos nuevos, pero los aumentos en toda la cadena de suministros apartan a los comerciantes de esa realidad. Los márgenes en la industria de alimentos y de supermercados son bien pequeños y bien limitados. Esto es un negocio de centavos. No son pérdidas, pero sí son menos márgenes de ganancia. Por ejemplo, si un producto antes se trabaja con 20% de ganancia, en estos momentos lo estamos trabajando un 17, un 15% de acuerdo a cada categoría. Para entonces el cliente nos suma el costo total del aumento. Fíjese en el efecto cascada, cuyo fin es cuando usted lo paga. El aumento del maíz, trigo y arroz, como otros productos utilizados como materia prima, es lo que más impacta en los mercados. No olvidemos que muchos de los animales que consumimos se alimentan de granos. Por ejemplo, en noviembre de 2020, un paquete de 10 libras de pechugas de pollo congeladas provenientes de Chile podría costar 13 dólares. En julio de este año, el supermercado le costará 25 dólares, por lo que al consumidor le saldrá en más del doble de lo que pagó el año pasado. Esto es una inflación que va a perdurar por mediano plazo, largo plazo. Hubo un evento momentáneo que está provocado por el disloque de los mercados internacionales, provocado por la pandemia y se va a regular. La postura del Banco Central de Estados Unidos es que esta empresa es momentánea, que va a durar algunos meses y que, eventualmente, cuando la vacuna llega a todos los confines de la tierra y el mercado internacional vaya volviendo a la normalidad en todas partes, los precios, particularmente de los artículos importantes de primera necesidad, van a volver a unos niveles razonables. A esa transición, para volver a la normalidad, tras la pandemia, hay que añadirle otro elemento en Puerto Rico, el inicio de la temporada de huracanes, lo que trae otros retos en la industria. Yo entiendo que puede haber un incremento en demanda por esa temporada de huracanes. Ciertamente, el autostock en las góndolas está en cerca de un 18%. El impuesto al inventario nos pone a nosotros los comerciantes con un gasto astronómico. ¿Por qué? Porque además de afectar lo que es la cadena de distribución, porque el inventario que tenemos a final de año, por eso vamos a pagar impuestos, eso hace que los comerciantes pequeños como nosotros, que servimos a varias comunidades de trabajadores, como dijo Torres, tengamos limitado nuestro inventario, porque eso eleva los costos operacionales del negocio. Así que el gobierno sí puede comenzar a tomar cartas en el asunto trabajando con el impuesto al inventario. Y es que a la hora de la verdad, esa larga cadena que comienza con la crianza de los animales para consumo o las cosechas de hortalizas, culmina con nosotros en una tienda o supermercado. Porque somos los consumidores los que nos beneficiamos o perjudicamos de la hora de pagar. De eso dependerán muchas de las decisiones que tomamos. Tan sencillo como eso. Está fuerte el aumento. Están altos los precios y tiene que decidir por unas cosas o por otras. Que tú sabes que no siempre puede uno salir con lo que uno viene a buscar. Tiene que cambiar el menú. Ok. En síntesis, ¿qué encontraste? Porque mucha gente me ha dicho, ah, también han bajado ciertos productos, pero también es porque ha bajado la calidad del producto que está llegando. Que eso también es importante estudiarlo, ¿no? Correcto. Hay muchos factores que entran en un rol importante ahora en la cadena de suministros. Todas las personas coincidieron en que la falta de obreros, el aumento de materia prima, el aumento de costo en la materia prima. Además de eso, hay unos costos en producciones, los costos de muelles, que nosotros estuvimos denunciando eso hace unos meses atrás, los costos en los muelles y los fletes. Así que eso ha provocado una cantidad de aumentos dramáticos que eventualmente el consumidor es quien los termina pagando. Y ahora mismo no lo estamos viendo, pero yo les quiero mostrar una gráfica para que podamos entender esto un poquito mejor. Nosotros decidimos buscar un recibo, una compra del año pasado y hacer la misma compra, los mismos productos este año. Literalmente esta compra la hicimos hoy. Hay unos datos que hay que tomar en cuenta. Este supermercado estaba en el área metropolitana. Si el supermercado está en otras partes de la isla, si el supermercado está en comunidades más pequeñas, donde los camiones tienen más tiempo para llegar, es más complicado la distribución de alimentos, eso también conlleva un costo adicional. Pero este supermercado en particular estaba en el área metropolitana. Y entonces el año pasado la compra salió en 198, este año hubo una reducción, pero nosotros nos percatamos que había nueve productos que no estaban disponibles en el supermercado. Así que nosotros... Perdón, nueve productos, el producto, la categoría de producto o la marca o el producto punto. El mismo producto, sí, porque nosotros compramos los mismos productos que el año pasado. Lo que sí hicimos para entonces entender la manera en cómo los precios iban cambiando fue sacar los productos que tuvieron un cambio en el precio. Por ejemplo, la ternera para fricassé el año pasado costaba 3.55 la libra, este año cuesta 3.79 la libra. El Minute Steak Angus Beef costaba 6.19 la libra, este año 7.89 la libra. Estos alimentos, las carnes, el pollo, aumentan de precio porque la materia prima aumenta de precio. Así que es lo mismo que se utiliza para alimentar los animales, producir el pan, producir las harinas, la avena. Son el mismo producto, el maíz, el trigo y el petróleo, por ejemplo. Así que todo esto aumenta los productos al final del día. Ok, importante para mí es que el bottom line, si tú miras 37.42 en los mismos productos versus 40.70, no parece gran cosa. Pero hay un pequeño detalle y es lo que mencionábamos ahorita. O sea, ha habido también una baja en calidad de producto porque no hay producto. O sea, que también está pasando esto. Estoy seguro que mucha gente lo está viendo, o sea, no es un cuento. El asunto de que no hay producto, o sea, hay un problema de producción real en los Estados Unidos y obviamente nuestra realidad es que vivimos, dependiendo de que Estados Unidos nos envíe para acá, gran parte de lo que comemos. China, cuando nosotros empezamos por esto, curiosamente, habíamos visto consumidores que habían dado quejas de ciertos productos, pero fueron dueños de supermercados los que nos dicen, mira, o sea, es que me está llegando esta... La gente va a echar la culpa a mí como si fuera yo el que estoy subiendo de los precios. Y ahí me llegó este paquete de alitas, que fue el ejemplo más gráfico para mí, porque yo soy un devorador de alitas. Y el paquetón de alitas de 19 y pico me dice, Jay, lo voy a tener que vender en 32 pesos, o sea, 31 y pico. Y yo, o sea, no quiero vendérselo al consumidor así, pero no tengo otra alternativa. Ante la realidad de aumentos de fletes, camión, etcétera, etcétera. Correcto. Hay otro elemento que también afecta a todo esto y es que Puerto Rico ha recibido una gran cantidad de estímulos económicos. Así que hay muchos familiares, muchas familias que quizás no ven el aumento en las compras, pero es porque tienen más dinero para hacer las compras. Ahora muchas personas pueden ir al supermercado y comprar carne de res que quizás antes no podían comprar, unos estilos particulares, unas marcas particulares. Así que eso también influye mucho. Esto es un recibo de un suplidor. Es una carta que le enviaron a uno de los comerciantes. Es una carta que entra en vigor el 1 de agosto y establece unas gráficas de cómo irán aumentando estos alimentos. Y es por el aumento de costo en materia prima. Estamos en temporada de huracán. Así que sabemos que los puertorriqueños lo que van a empezar a comprar son productos enlatados. Y estas gráficas precisamente establecen el aumento de las salchichas. Por ejemplo, esto es lo que le costaba al supermercado. Un vagón de 48 latas, de 5 onzas, disculpen, tenía un precio de 24 dólares. El precio actual, el que entra en vigor en agosto, sería de 32 dólares. Eso significaría un 29% de aumento. Y si tú ves, es constante, o sea, 25% de aumento o más de aquí a agosto. Y por si acaso, lo que estamos viendo en agosto es lo que pasó 3, 4 meses antes porque hay una cadena de distribución. Así que, evidentemente, cuando llega agosto, quizás hasta los precios aumentan un poco más o en el caso de septiembre, octubre, noviembre. Y mi preocupación y la razón por la cual principalmente China, cuando hablábamos de hacer esta historia, la dialogábamos, era porque cuando hablábamos con los comerciantes decían, mira, esto está empezando y ahora es que va a empezar a despuntar, especialmente esa inflación para diciembre y enero, la vamos a ver. Obviamente, como tú dices, hay más chavos que nunca, los cheques del PAN están más grandes que nunca, hay un montón de estímulos más grandes que nunca, así que hoy dieron, para menores de 6 años o menos, mil y pico de dólares. O sea que, obviamente, pues mucha gente piensa, estamos bien. Esa demanda, hay un montón de gente comprando, no hay mucha gente trabajando para producir. Produciendo, correcto. ¿Alguna? Sí, veamos la próxima gráfica. Yo quería presentarle el comportamiento de los precios de materia prima porque esto es lo más que está afectando el comercio actualmente. Si vemos esta gráfica, al final dice que hubo, esto es una comparación más o menos de un año, hubo un aumento de 73% en el precio del maíz. Esto es uno de los productos que más se utilizan. Nosotros lo consumimos, pero lo consumen todos los animales que nosotros también consumimos. El arroz tuvo un aumento de 59%. Y si vemos la próxima gráfica, el trigo tuvo un aumento de 31%. Así que todos estos elementos impactan el precio de los alimentos. Y algo que ahora mismo los supermercados están manejando, tienen márgenes de ganancias menores que antes para poder mitigar el hecho de que los consumidores no tengan que pagar todo ese aumento. Pero no sabemos hasta cuándo ellos puedan sostener eso. Igualmente, pues las familias de Puerto Rico van a dejar de recibir estos aumentos prontamente. Y eso... De acuerdo. El púa se acaba en septiembre, o sea... Correcto. Gracias, Chaina. Chaina Cabán Cortés. Gracias, Jay. Por si acaso, cuando vieron el producto más importante de todo es el maíz. Porque el maíz es de donde sale casi toda la cadena de distribución y producción en los Estados Unidos. Usted sabe que del maíz sale casi todo lo que consumimos. Así que, ¿qué tú haces cuando vas a hacer una compra? Para la gente que nos está viendo en su casa, quizás de nuevo tiene más dinero que nunca, pero esos estímulos y esos dineros van a empezar a acabar. Así que, hemos traído a tú, asesor financiero. Kershinder. Está con nosotros. Ok. Un paquete de 200, un paquete de 150. ¿Cuál es la compra realmente en Puerto Rico? ¿Cuándo vas a hacer la compra? ¿200 o 150 es lo que usa la familia puertorriqueña? En general, estaba 150, ahora está en 200 pesos. Y guisando un poco de este también. O sea, no son dos potes separados. No, o sea que 200 es más real. Sí. Esta vez 150 la compra normal, ahora está en 200. Claro. Para una familia de... Qué bueno para estos 150. Sí, pero te lo guardo. Ah, dame los 200. Si vamos a hacer la compra con 200 pesos, ¿qué se supone que hagamos? Bueno, primera cosa básica, que esa es la lista que voy a comprar, asegurar y comprar cantidades que voy a utilizar. Porque la gente también va a las tiendas de membresía, termina comprando algo a un excelente precio por unidad, pero entonces han comprado una cantidad mayor y después no lo usan. Y... Voy a cambiar el tema. Ajá. Porque no me conviene que sigas por ahí, ¿sabes? Claro, no, pero en general, voy a comprar productos en cantidades mayores en cualquier tienda, se supone que por unidad me sale mejor. Es que en mi caso, cuando siento que ya está acabando, me las como. Pero nada. También, también. Bueno, eso es mejor porque lo consumiste, porque hay personas que no lo usan y se dañan y lo tienen que botar. Hay que tener mucho más cuidado con el consumo de lo que uno compra. Kurt, acompáñame, porque... Déjame... Vamos con los chavos. No, los 200 los son de chavos. Ok, está bien. Ok, vamos, que acompáñame, por favor, porque quisiera que nos mostraras unos estudios que tú has estado trabajando sobre este tema del consumo en Puerto Rico. Porque, de nuevo, esto está empezando. O sea, lo más que nos preocupa a todos es que sabemos que la inflación está en un punto de comienzo y se estima en 4%, pero hay alguna gente que está diciendo que esto va a dispararse mucho más. Cuéntanos, Kurt. Va a disparar y yo diría que la inflación es individual. Tú, como tú consumes, tú vas a tener una inflación diferente al mío porque depende de lo que yo consumo en el día. Hay unas cosas que nos van a impactar. Hemos, estamos mirando los números, ya la gasolina desde enero para abril está aumentando un 15% en 3, 4 meses y todo el mundo usa la gasolina. Tenemos que comprar. Si vamos a los hoteles, aquí dan nuestros presión disparado también, o sea, por la demanda. Yo creo que parte en eso es por los chavos. Entonces, la carne ha aumentado también en precios, no tantísimo. Entonces, la fruta, vegetales frescos. Moraleja compra vegetales, no comes carne. Exacto. Muy bien. Bueno, es realmente cambiar la composición de lo que está en el plato. Cosas básicas en el carro. ¿El huevo, 13%? El huevo ha aumentado. Eso sí de un año. Pero como quiera, 13% de un año para huevos, que nosotros usamos huevos en cuanto que cocinamos. Cosas básicas para el carro. Si me cuesta más la gasolina, tengo que tener mucho más cuidado cómo uso el carro, cuántas veces lo saco, cómo lo guío, cómo me arranco en la luz. Cosas básicas de la presión en las gomas. Mantenimiento preventivo, que son, yo digo old school, porque hemos hablado de este tema en años anteriores. Y ahora bien enfatizan los cambios en el costo, pues tenemos que volver a hacer eso mismo. Digo que están vendiendo más carros nuevos que nunca en Puerto Rico. Vi a Mili Serrano que hizo un video de que no debes dejar el carro que llegue a empty. Y yo, ok, gracias. Porque obviamente se daña el... Porque lo que está en la parte de abajo del tanque, pues se daña la dinero. Así que siempre debe tener un cuarto más. Sí. Nunca correr el carro con un cuarto. Nunca un menos, exacto. Y si baja, pues no pise muy fuerte. Mucha este cháil, dos pa' ti. Sí. Ajá. Y lo que hablamos ahorita, ¿no?, de tener cuidado con el consumo. Si voy a comprar a buen precio, tengo que asegurar que voy a usar lo que estoy comprando. Pero, ¿cuántas libras de lechuga tú vas a usar en tu familia en una semana antes que se dañe? Si lo consigo a buen precio, vamos a lo que hacíamos antes en los vecindarios. Cuando había aguacate, guineo, este plato no salía, tú tenías tu patio y tú repartías. Puede ser lo mismo si estás comprando en cantidades mayores a un precio menor por unidad. Tú divides con los vecinos y comparte. Ya. Es volver a ese compartir, es sacarle más provecho a lo que estoy gastando como lo estoy utilizando. Kurt, ¿dónde puedo conseguir más información? Bueno, leyendo mucho, pero también... ¿Dónde está tu página, chico? ¿Tenemos en tu blog? Claro, no, en la página de Facebook, Pregúntale a Kurt. Ahí atendemos a todas las preguntas que tiene y escribiendo por email, kurtpuertorico.com. Perfecto, la página de Kurt. Pregúntale a Kurt. Pregúntale a Kurt. En Facebook. Muchas gracias, Kurt. De verdad. Bueno, mire, hay un cementerio donde, desgraciadamente, las tumbas han caído a la quebrada. Y si estuviéramos exagerando, pues, pero no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pendiente que tenemos información sobre eso esta noche. Pero hemos invitado a dos personas que conocen de este mundo, que saben del tema de la planificación, los permisos. Hay una construcción en el rincón de una piscina que, como saben, Eliezer Molina y otras personas han estado planteando, ¿no? Hasta ha habido arrestos por ella. El asunto es, ¿es legal? ¿Debería ser legal? ¿Qué pasó con el plan de uso de terreno? ¿Qué pasa con los reglamentos? Que el reglamento del 2020 se fue en los panchos, se fue el 2019 y ahora, pues, estamos en el 2010, pero el gobierno sigue dando permiso. O sea, ¿qué está pasando con esto? ¿Es legal? Vamos a hablar de eso. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si crees que el estatus de verdad es un tema tan importante como que es el problema principal de Puerto Rico. ¿De verdad el problema principal de Puerto Rico es el estatus, como aseguran algunos partidos? ¿Sí o no? ¿Queremos tu...? De verdad, esto es una curiosidad literalmente intelectual del grupo. Todos en el grupo dijimos, oye, ¿de verdad la gente? ¿Qué piensa la gente? Fui yo el que la propuse, por si acaso. No echen la culpa a Chayno. Este, así que, vacuna, vacuna. Mire, usted está observando una piscina en un condominio y es como que medio extraño, ¿verdad? Porque esta piscina estaba ya hecha, la están remodelando, pero cuando uno mira, qué sé yo, a tres pasos y llega a la playa. O sea, vamos, no tres pasos, pero diez pasos cuando mucho. O sea, y uno la ve y nos dice, ok, ¿tiene permiso? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Qué debería haber pasado? Bueno, con nosotros esta noche un ex presidente de la Junta de Planificación, by the way, y también un arquitecto que, como saben, es Pedro Cardona, que fue presidente del Colegio de Arquitectos. Bueno, Luis García Pelati, gracias por estar con nosotros ambos. Buenas noches. ¿Cómo no? Buenas noches. Yo sé que va a haber gente que va a decir, ah, Jay, trajiste a dos personas que han estado allí, que deberían haber hecho X o Y o Z. Pues yo los traje para hablar de cómo deberían hacer las cosas en Puerto Rico. Ok. ¿Por qué? Para empezar, en la playa deberíamos tener este tipo de maquinaria. Es normal que tengamos donde había una piscina, porque lo que los vecinos dicen es que allí había una piscina, simplemente la estamos remodelando. Sí, es importante aclarar ahí una cosa. Hubo una piscina que se construye aproximadamente en el año 2004, pero es una piscina que se construye ya de por sí muy próxima a la línea de costa. Desde ese momento al presente ha habido una erosión costera dramática en Rincón que ha hecho que esa costa entre hacia la tierra. Además, con el huracán María, esa piscina no se está remodelando, se está volviendo a construir porque la piscina desapareció con el huracán María, producto de la inundación y el oleaje. Ok, vamos a ver un Google Map. Queremos que usted vea más o menos cómo se ve esto satelitalmente. La piscina no sale, desgraciadamente, en la foto de Google Map. Pero queríamos más o menos mostrar, porque es evidente que lo que aparenta ser la erosión costera es dramático. Entonces, si uno dice, bueno, si los vecinos no se han enterado que ellos son los próximos y como quieran siguen construyendo ahí, pues, sí. Mira, dos cosas ahí. Sí. Ahora, tú no ves la piscina porque la piscina es precisamente esta foto después de que se la llevó el huracán María. Entonces, por eso no está la piscina. ¿Pero cómo el huracán se llevó a una piscina? Perdóname, para yo entender. Cuando vino el oleaje y la marejada relacionada al huracán María, esa piscina acabó destruida. Y entonces se removió y por eso estas fotos no muestran la piscina. Entiendo. Ahora se está construyendo la piscina nuevamente en este sector, donde estaba antes. Pero lo que pasa es que esta costa antes estaba aquí y ahora llega hasta acá. Ya. Y hay mapas que señalan eso, pero los nuevos mapas de inundación lo que están diciendo es que toda esta costa en 30 años se va a ir. Y que las olas, los mapas de FEMA dicen que las olas llegaron hasta acá. O sea, básicamente tapa los edificios. La reglamentación en Puerto Rico dice que los primeros 20 metros no se pueden construir y se tienen que ceder al gobierno de Puerto Rico. Ese es el concepto de la playa. Eso está aquí. Esos 20 metros están aquí. Y esos no, ahí no se puede construir y cuando se va a hacer un proyecto se tienen que ceder al gobierno. Y eso es lo que va, eso es lo que garantiza que las playas existan. Y eso lo que demuestra es que la playa la están eliminando. Mira, y esta imagen es dramática porque aquí se está, con ese equipo pesado, se está manipulando esa arena en un área de anidaje de tortuga. Y además un área que en la medida que tú manipulas esto, cuando tú ves la foto aérea de nuevo desde arriba, te das cuenta de que al lado hay unas estructuras. Ahora, esas estructuras se van a ver afectadas por esta actuación del condominio Sol y Playa. A mí me interesa dialogar un poco porque evidentemente esto es una construcción, pero tiene que haber docenas o cientos más. Y hay un problema ahora. Y es que había un reglamento para construir en Puerto Rico y dar permiso. Ese reglamento fue impugnado, no cumplía con el área de pago. Impugnan ese reglamento, resulta ser que ese reglamento estaba basado en otro reglamento, así que el otro reglamento también quedó impugnado, no quedan válidos ninguno los dos. ¿Y cómo damos permisos ahora en Puerto Rico? Bueno, pues cuando regrese hablamos con ellos dos que conocen de este tema de nuevo y qué deberíamos estar haciendo. Van a nuestra encuesta en telemundopr.com. ¿De verdad es el estatus el problema de Puerto Rico? ¿De verdad el problema principal de Puerto Rico es el asunto del estatus, como dicen algunos partidos políticos en Puerto Rico? ¿Qué tú piensas? Quiero escuchar tu opinión. De verdad me interesa escuchar tu opinión. Tú piensas que el estatus, ese es el problema principal de Puerto Rico, pendiente, vea telemundopr.com. Pero haríamos más o menos explicar este asunto de qué ha pasado con eso que están viendo en pantalla. ¿Por qué es la playa? Entonces yo sé que ellos tienen, me dicen, de hecho, y vamos a invitarlos para que estén con nosotros los vecinos, y con mucho gusto nos gustaría escuchar su ángulo. Mi preocupación no es tanto ese caso. Mi preocupación es que estoy seguro que hay muchos casos más, porque nos resistimos a pensar que de verdad lo que antes era playa, ahora es mar. Ok, y lo que usted nos está diciendo es que entonces los próximos 30 años, según los mapas de FEMA, esto va a estar, no va a existir. O sea, no va a estar la playa y ese complejo como tal ahí no va a existir. El agua va a estar chocando contra el edificio. Salvo que se hagan unas inversiones multimillonarias de diques y demás. Digo, diques no sería la palabra. ¿Cómo sería la palabra que se pone para rompeolas? Bueno, rompeolas, diques, se pueden hacer distintas cosas. Pero puede tener un impacto sobre los vecinos. Sí. Por la erosión. Y aquí hay dos cosas. Hay un asunto de erosión. Un segundo, explíqueme eso, porque yo sé que eso es algo que pasa en Ocean Park, que mucha gente dice, ah, pusieron un dique allá, y lo que hizo fue que me metió más presión a mí acá y me creó más erosión a mí acá. Exactamente. Y cualquier persona que, de repente, si yo tengo el dinero suficiente para garantizar mi casa y el vecino no lo tiene, las corrientes lo que van a hacer es producir una erosión, yo voy a garantizar mi casa, pero el vecino la va a perder. Veo. Ok. ¿Cuánta construcción hay así en Puerto Rico? Esta tendencia está en toda la isla. Y por eso, Eliezer Molina, por ejemplo, ha estado señalando toda una serie de construcciones que siguen los mismos patrones que estamos viendo aquí. Hay dos cosas que ha estado pasando. Uno es construcción en la costa, y la otra cosa que ha estado sucediendo es que los valores de la propiedad beachfront han estado subiendo. Sí, igual en front properties están por las nubes. Ahora mismo tú consigues algo frente a la playa y vale dos, tres veces más lo que valía hace dos, tres años. Es súper dramático. Súper dramático. Es súper dramático, gente, de verdad, a niveles que yo no sé si el mercado aguanta eso. O sea, si a largo plazo vamos a aguantar eso. Ok. Vamos a hablar ahora de los permisos. En Puerto Rico se supone que hay un plan de uso de terreno. Desde la época, si yo no mal me equivoco, Colbert Toro, Jorge Colbert, fue el que legisló esto, hacer un plan de uso de terreno de los años 2004. Para el 2006, 2007, 2008 se supone que estuviera listo. Finalmente hubo 25 mil pericuetos, etcétera. Y ahora estamos con que el Tribunal Supremo ha declarado nulo, para todos los efectos prácticos, el reglamento que se estaba implementando. Y entonces ese reglamento, igualmente el de 2019, también está declarado nulo. Así que básicamente no tenemos ahora mismo... Pero el gobierno dice que va a seguir dando permisos a base de un reglamento que está impugnado. Y de hecho, dicho sea de paso, no solo impugnado. Determinado como que ilegal. Claro. Desde el año 2015 tenemos un plan de uso de terreno. Y toda construcción y toda obra y todo reglamento tiene que cumplir con el plan de uso de terreno. En el caso de Rincón hay dos cosas. Tú tienes primeramente una sustitución de mapas ilegal que hizo la Junta de Planificación en el año 2017. Se aprobó el plan de Rincón en el 2016 y en el 2017 ellos cambiaron uno de los mapas y eliminaron toda la protección que existía en estas parcelas. Incluso esta. Este proyecto se viabiliza por dos cosas. Porque ese mapa que se aplica de forma ilegal lo utilizan y lo otro es por las disposiciones de reglamento conjunto que ha quedado anulado ahora en las determinaciones del tribunal. Que Luis conoce muy bien ese caso. Gracias, Belati. Sí. El Tribunal Supremo ha dicho que los dos reglamentos que se han hecho, 2020 y 2019, son nulos porque se hicieron ilegalmente sin cumplir con el procedimiento. Estos reglamentos han sido cuestionados por Ciudadanos del Carso, Fidel Comiso de Conservación, unas urbanizaciones de San Juan, pero también los pequeños y medianos comerciantes que lo tienen. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno para no generar más caos? Es reconocer el error del mal procedimiento que ya le señaló el tribunal, este apelativo del Tribunal Supremo. Mantenerse con el del 2010 para garantizar una estabilidad en los permisos. Permisos. Este permiso se dio con el reglamento del 2020. Sí hay una presunción, ¿verdad? Institucionalmente uno tiene que decir que los permisos se dieron de manera correcta. Ahora, si una persona dice, este permiso se dio con el reglamento 2020 y se declaró nulo, ese permiso es nulo. Es nulo. ¿De acuerdo? Porque... Gracias. Váganos míos. Vayan a nuestra encuesta a telemundobr.com. Regresamos. El deterioro que ha sufrido el cementerio municipal de Lares era algo totalmente predecible. Un cementerio construido al lado de un cuerpo de agua con una certificación negativa de las autoridades que lo evaluaron. El huracán María aceleró lo inevitable. Las tumbas en el área donde nunca se supone que construyeran se despegan casi dos pulgadas semanales y la quebrada ya ha reclamado cientos de féretros que hay que recuperar. Acá en esta área me estaba diciendo que hay unas tumbas que ya cedieron. La tierra cedió y están abajo en un cuerpo de agua. Llegando a la quebrada. Sí. Y hay algún plan para rescatar esas tumbas que están en la quebrada. Sí. Mira, cuando la pasada administración hizo la solicitud a FEMA para adquirir el Project Manager, los requerimientos que tuvo esa convocatoria para ese dicto no reunía los requisitos o los requerimientos de lo que iba a pasar. Que era no tan solo crear un nuevo cementerio, sino era sacar estas áreas afectadas, esas personas, esa menta que están en la quebrada o cerca, ¿no? Llevarlo hasta el nuevo cementerio. Eso no estaba contemplado, ni la mitigación. Por eso es que ha tardado tanto este proceso y estamos en la contratación de un nuevo Project Manager. ¿Cuánto nivel de estimado hay de tumbas aquí en esta parte donde se supone que no hicieran esto? ¿Cómo cuántas? Unas mil, más de mil. Más de mil que son de esta parte afectada y más de cuatro mil, pero hay unas cerca de mil que no podían venderse. El nuevo alcalde, Fabián Arroyo Rodríguez, tiene la ardua tarea de solucionar un problema que la pasada administración fue incapaz de resolver. Aquí vemos unas de las últimas tumbas que se hicieron antes del huracán en el 2017 en un sitio donde no se supone que construyeran ninguna tumba. Y por eso es que vemos hoy día que la instrucción negativa o la certificación negativa de construir ahí se refería a que lo que podía ocurrir básicamente es eso que ustedes están viendo allá. Esta verja fue construida por María. Y mira, ya se fue y ya se han ido tumbando. Y estamos en el área no afectada. La canalización del agua que corre por el terreno es medular para arreglar el cementerio. Dos días sin llover y todavía se puede apreciar el flujo del agua de hace dos días atrás. Y esto es lo que se puede percibir hoy. Un día que no está lloviendo nada y hay un sol brutal, imagínense cuando cayó una lluvia en lares. La administración del exalcalde Roberto Pagán Centeno se caracterizaba por proveer excusa tras excusa para justificar el mal manejo del proyecto. Al punto que según el nuevo alcalde, la comunicación del exalcalde con las agencias del gobierno central era casi nula y plagada de mala fe y hermetismo. Durante la transición han saltado a la luz serios hallazgos sobre el exalcalde Centeno y su hijo Papo Pagán, quien intentó fallidamente obtener la silla de su padre. ¿Se han hecho referidos al Departamento de Justicia o a alguna agencia por hallazgos de la transición? Se está enviando la transición, el informe, porque entendemos que sí, que hay mal manejo. Con los nichos nuevos ya finalizados, ahora queda el nuevo musoleo y la canalización de las aguas que corren debajo del terreno. El plan consiste, son tres cosas a la vez, el nuevo cementerio, el mausoleo para entierros provisionales de 1.500 nichos, que estamos bastante adelantados gracias a Fortaleza, y el plan de mitigación, que es canalización de esas quebradas y procurar que esas paredes no se sigan derrumbando y afecten a los vecinos de la urbanización. Estamos hablando de la primera parte, debe estar ya cerca de tres o cuatro meses, debemos tener más nichos, quizás ya en seis meses, a fin de año debemos tener el cementerio, el mausoleo, debe estar listo. La mitigación debe comenzar los próximos meses, tres o cuatro meses, y el cementerio para comenzar a sacar las distintas osamentas debe tardar un año y medio, más o menos. Esta es la tercera vez que vamos allí, y la verdad es que es duro verlo, porque el alcalde anterior decía que estaba trabajando, que quería resolver el problema, que ya lo tenías resuelto, que las cosas, que Fema asustaba al otro lado. Nada. Quebrada abajo. Vean nuestra encuesta en telemundopr.com. Regresamos. Menos de 605 personas participaron, y este fue el resultado. Yo soy franco, pensaba yo hacer al revés. 71% dice que el estatus no es el problema principal de Puerto Rico, 29% piensa que sí es el tema principal de Puerto Rico. Lo próximo TN Noticias por la noche.